aquí tenemos un transformador trifásico aquí están los detalles son 45 kva trifásico 480 el primario 120 o 08 el secundario 54.1 el amperaje que hay están las combinaciones aquí está el lo voy a enseñar los colores ok estas son las h1 este ámbulo x1 x2 y x3 y este es el x0 que este es el neutral esto es un transformador transformador trifásico está este este es el secundario este es el primario todavía no está combinado ahí como pueden ver este es el flex este es el flex ahí van a traer el voltaje aquí posiblemente eso viene de un panel de un mdp aquí está lo que es el ground aquí se supone que todo esto es lo que llaman un ground un ground un buching para el ground ok únicamente como dije estas son las tres fases h1 h2 y h3 este es lo que es el este es el primario ok y este es el secundario aquí está línea 1 línea 2 y línea 3 neutral y ground este es el transformador se enfría por únicamente este aire natural posiblemente aquí va a haber un conducto de de aire acondicionado y va a mantener esto frío y como se supone que esté para que corra para que se mantenga corriendo se mantenga corriendo bien son diferentes transformadores un transformador lo que llaman esto es un transformador seco pero hay transformadores de aceite hay transformadores que son enfriados por un radiador hay diferentes así que usted puede puede buscarlo y ven pero este específicamente este se enfría por por aire por aire como ven aquí tiene uno hueco que otra cosa tengo que decir ya es algo sencillo únicamente vuelvo y digo este es el primario h1 h2 y el h3 ok entre primario y sale secundario este es el que sale para el panel aquí posiblemente va a haber un panel va a ser 120 208 y este este es el que va a traer el el power el transformador esto posiblemente va a venir de de un panel principal trayendo 480 y saliendo 120 208 posiblemente para puede ser para un espectáculo o puede ser para un motor así que este vídeo le gustó ya no lo vean se pueden le pueden dar like pueden suscribirse y siempre bye nos vemos otra vez nice let's y me Gracias por ver el video.